Jerome Powell llevará a cabo hoy unas declaraciones que concentrarán la atención de todo el mundo, ya que dará pistas definitivas sobre su perspectiva respecto a la salud económica de Estados Unidos y sobre las respectivas medidas que se valoran tomar desde la FED. Así que en el vídeo de hoy voy a concentrarme en las noticias de última hora y en hacer un análisis general del mercado, analizando activos como Bitcoin, S&P 500, oro y euro dólar. En cuanto a calendario económico, pese a datos paralelos que conoceremos como cada día, destaca el discurso de Jerome Powell, que pese a no ser un dato, es un acto previsto, así que consta en el calendario. Las declaraciones tendrán lugar a las 18.00 UTC+, y serán trascendentales por todo lo que nos rodea actualmente. Si recordáis, hace unas semanas se creía con bastante convicción que los tipos subirían como máximo una vez más durante este año y luego se iniciaría un parón que durante el año 2024 iría reduciéndose, es decir, pasar de subir a dejar de subir y de dejar de subir a bajar. Pero recientemente se especula con la posibilidad de que los tipos se mantengan altos durante más tiempo, ya que, pese a que la inflación ha mejorado, los rendimientos de los bonos del Tesoro han aumentado y hemos visto también fortaleza del consumidor en este tercer trimestre. Durante este mes ya hemos visto diferentes funcionarios de la Fed dirigir su discurso hacia esta dirección, pero se espera que hoy mismo Jerome Powell se una al grupo. Como puedes comprobar, quedan 13 días para la siguiente subida de tipos de interés y yo creo personalmente que Powell mantendrá su discurso de siempre. Estar comprometidos a que la inflación baje al 2%, querer evaluar el impacto de las subidas que se han realizado hasta ahora, sentir que todavía hay señales de que la economía está fuerte y tomar las medidas que sean necesarias. Pero realmente cualquier tono que no vaya en esa dirección será evaluado al milímetro y estoy 100% seguro que si el inversor considera que hay un mínimo de cambio en la dirección o en las medidas económicas, el mercado reaccionará de forma agresiva. Pero bueno, eso lo veremos más tarde y como siempre te mantendré informado al 100%. Ahora vamos directamente a por el análisis de última hora de Bitcoin, el análisis de última hora del S&P 500, el análisis de última hora del oro y el análisis de última hora del euro dólar. Entonces empezando por Bitcoin, realmente es el activo que menos cambios ha llevado a cabo. Justamente después del día 16 de octubre, donde tuvimos el amago de la aceptación del ETF por parte de la SEC, el precio se ha quedado en stand-by. Es justamente lo que comentamos, al final se ha descontado un escenario más positivo. El mercado o la gráfica lo único que hace es representar el sentimiento, la sensación de todo el conjunto de inversores. Hace un promedio y lo dirige, mejor dicho, al gráfico. Entonces, en este caso, podemos ver cómo en el momento en el que se conoció la noticia, el precio salió disparado, cerró bastante más arriba, aún sabiendo o aún dudando respecto a si era una noticia cierta o falsa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el inversor está más a favor de que sea una noticia posible que en contra, si no, el precio hubiera vuelto directamente al inicio o más abajo incluso del movimiento. ¿Qué ha pasado después? Pues los siguientes dos días, el día de hoy aún está por descubrir, quedan 16 horas y media para que finalice, lo que ha sucedido es que el precio se ha mantenido en rango estable, con dudas, son velas de indecisión, de no saber hacia dónde va a tirar el mercado y es normal, después de esta noticia, a ver quién se la juega. Si compras ahora y finalmente se da cuenta o se recibe como la noticia falsa, lo que sucederá es que te vas a ver metido en un jaleo. En cambio, tampoco tenemos demasiados argumentos como para que el precio tenga que sufrir desde estos niveles. Entonces, lo que estamos viendo es una clara desaceleración en estos niveles de resistencia, punto exacto en el que considero que Bitcoin, si no hay ninguna noticia que no podemos controlar que levante el precio desde estos niveles, creo que a lo que podemos aspirar o lo que podemos esperar es que el precio o vaya goteando como está haciendo lentamente hacia abajo o, de una vez por todas, rechace este nivel y vuelva a testear esta zona, el nivel de los 27.200 aproximadamente, que es un punto más que cercano y más que posible. Solo tiene que tropezarse, caer un 3,5%, 4% y ya llegamos a esos niveles. O sea, no significaría nada. Pero una vez llegados a este punto, ya lo que puede suceder es que confirmemos o dejemos atrás los mínimos crecientes en todo este pullback diario. Hasta ahora, si te fijas, independientemente de las subidas de un, por ejemplo, desde este nivel de aquí, hemos subido un 9%, desde este nivel de aquí hemos subido un 10%, pero desde arriba hemos caído un 7%, desde arriba hemos caído un 6%. Es decir, independientemente de las subidas y de las caídas, hemos seguido haciendo máximos y mínimos crecientes. Con lo cual manteníamos esa tendencia alcista en gráfico diario y ese pullback semanal que puede alargarse mientras no haya un cambio de tendencia en gráfico diario, que es lo que marca ese cambio. Ahora ya tenemos una primera alteración y es que el máximo creciente ya no ha sido tan contundente como los anteriores máximos crecientes. Aquí se inicia un máximo, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Está mucho más cerca. Tenemos un principio de alteración. ¿Es suficiente? No. En el momento en el que el precio no corrija lo mínimo, mejor dicho, lo máximo, y es pues hasta los 27.600 por aquí, seguiríamos haciendo un claro mínimo creciente. Pero si pasamos de hacer claros mínimos crecientes y claros máximos crecientes a no tan claros máximos crecientes y no tan claros mínimos crecientes, porque el precio corrige hasta los 27.000 y pico que hemos comentado antes, lo que estamos confirmando es que puede estar habiendo un agotamiento de todo este pullback y que podemos dejar atrás todo el proceso correctivo en gráfico semanal. Y luego pues que ya vuelva a unirse tanto el gráfico semanal como el diario. Ahora mismo el gráfico semanal pues lo que está haciendo es un pullback dentro de un movimiento a la baja. Pero el gráfico diario está haciendo máximos y mínimos crecientes. En el momento en el que el gráfico diario deje de hacer máximos y mínimos crecientes, pues empezará a hacer máximos y mínimos decrecientes, porque no le queda otra. Pues el gráfico semanal, ¿qué hará? Pues caer. Tendremos una alineación entre el gráfico semanal y el gráfico diario. Y entonces pues iremos a por los siguientes niveles semanales, porque el nivel del que he hablado en gráfico diario sigue siendo... Vamos a ir por aquí. El nivel del que he hablado, como digo, sigue siendo un nivel diario. Esta zona de aquí, los 27.200, es una zona diaria. En gráfico semanal no destacan. Tú no marcas los 27.200, porque no hay ninguna zona en este punto. Hay zonas en los 28.000, hay zonas en los 30.000, hay zonas en los 25.000, pero no en los 27.200. Entonces estamos hablando de una zona diaria que tendrá un impacto en gráfico diario. Pero hay veces en los que una caída del 7% no repercute nada. Pero hay otras en las que una caída del 4% repercute en un cambio de tendencia. Y es justamente lo que tenemos que entender. Que esa caída sí que va a tener un impacto, no como las anteriores. ¿Vale? Entonces esto sería un poco el resumen o la última hora de Bitcoin. Vamos a pasar a por la última hora del SP500, el cual sí que está moviéndose más que Bitcoin. Está en una tesitura no complicada, pero sí está en un punto... Voy a analizarlo mejor así. Está en un punto de inflexión. Ya comentamos la disposición de máximos y mínimos decrecientes, la zona tan importante de los 4.300, simplemente porque repercutía en este nivel de aquí, o en este punto de aquí, el nivel es de los 4.300, en esta zona de aquí, lo cual es una zona mucho más diaria que semanal. Pero bueno, tenemos los mínimos anteriores que se denotan claramente en gráfico semanal y la Bull Market Support Band. Seguimos haciendo literalmente la misma estructura que primero hizo un cambio de tendencia en una hora, luego la hizo en 4 horas, luego la hizo en gráfico diario, ahora la está haciendo en gráfico semanal. Ya hemos analizado esta estructura de ir haciendo máximos y mínimos crecientes hasta que llega un punto en el que formamos una disposición de máximos y mínimos decrecientes. Esto ha pasado en todas y cada una de estas cuatro temporalidades. Lo único que en una hora se ha confirmado al 3 millones por 100, 4 horas 2 millones, gráfico diario 1 millón, y gráfico semanal está aún en ese proceso de terminar de confirmarse al medio millón. Pero bueno, independientemente de esto, es la misma estructura, con lo que tenemos que operarla del mismo modo. ¿Adivina qué? Si la has operado a la baja en una hora, 4 horas y gráfico diario, gráfico semanal es lo mismo. Simplemente es lo mismo lo que las temporalidades incrementan. Así que no vale la excusa de, no, en gráfico de una hora sí, pero en gráfico semanal no, porque no sé qué. No, no, es lo mismo, lo operas igual. Ya está, simple y sencillo. Entonces, en cuanto a gráfico diario, estamos viendo, aquí está un poco el kit de la cuestión, en gráfico diario y en gráfico de 4 horas. Ya verás el motivo. Y es que, independientemente de la estructura semanal, semanal, fíjate cómo en gráfico diario estamos, o ya rompimos ayer, este nivel. Literalmente el nivel de los 4.330. ¿Por qué es tan importante? Bueno, es tan importante porque estamos teniendo un gráfico semanal, una estructura de, teniendo en cuenta este movimiento final, de impulso pullback, que llega hasta los anteriores mínimos. Esto es el setup que tenemos en gráfico semanal. Pero, del mismo modo que hemos comentado en Bitcoin, que para que el gráfico semanal se alinee con el gráfico diario, en tendencia bajista, ahora el gráfico diario está en una tendencia alcista, tenemos que empezar a ver un cambio de tendencia primero en gráfico diario. ¿Te acuerdas, no? Pues aquí es lo mismo, pero no está siendo tan agresivo. Estamos viendo un pullback en gráfico semanal, como lo es en gráfico diario. No tenemos una tendencia alcista en gráfico diario aquí. Pero lo que necesitamos es un giro de todo esto. Y estamos en una disposición muy importante, porque esto es el gráfico semanal, y aquí es donde se está partiendo el bacalao. Justamente aquí, que representa esto de aquí. ¿Por qué es tan importante? Es tan importante porque esta vela del día de ayer, que independientemente del porcentaje y de la caída, o de la forma, lo que hace es primero romper este nivel, o sea, romper la apertura, o la última gran apertura, que significó movimiento a la baja, la vela del día 29 de septiembre. Estamos ya por debajo hasta ahora. Ahora, fíjate qué es lo que había pasado. El precio se abre aquí, el precio directamente cae un 2,60%, forma ese movimiento bajista, lo voy a marcar así, de aquí se va directamente un 2,60% para abajo, luego sube, y fíjate qué es lo que sucede una vez rompemos con contundencia ese nivel. Una vez el precio vuelve a situarse por encima, ¿qué pasa? Sucede esto de aquí. Estamos literalmente 11 días sin ser capaces de romper este nivel. Es más, el precio, en varias ocasiones, intenta romperlo. En varios momentos, caemos, pero no cerramos. Aquí lo mismo, caemos, pero no cerramos, y luego vuelta para arriba. Pues ahora, por primera vez, en 11 días, la hemos roto. Y no solo eso, sino que el último gran mínimo, ahora lo veremos todo esto mejor en gráfico de 4 horas, pero el último gran mínimo, que es este de aquí, el del 13 de octubre, se ha roto. ¿Y esto qué representa? Representa una disposición de mínimos decrecientes. ¿Falta confirmación? La respuesta es sí. El día de hoy, tiene que confirmar esta estructura. ¿Tiene pinta que va a confirmarse? La respuesta es sí. A menos que, pues evidentemente, venga Jerome Powell y mueva el mercado por cualquier comentario, la respuesta será sí, que se confirmará. Entonces, en gráfico de 4 horas, lo vemos mejor. Estamos viendo cómo el precio, lo que ha hecho es formar esta especie, o en una hora lo veremos mejor incluso, esta especie de doble techo, e impulso, rompiendo los mínimos anteriores. Ahora estamos pendientes de pullback, o de dejar, de formar una ruptura mayor, y luego pullback y continuación. ¿Y adivina qué? ¿Adivina qué? Fíjate, esto es el SP500, pero el futuro, con lo cual tenemos la cotización del día de hoy. ¿Adivina qué? Esta estructura de aquí, esto que estamos viendo aquí, ¿en qué se diferencia? Respecto a esto que hemos visto aquí. Es decir, ¿en qué diferencia hay? Epa. Es complicado manejar esto. Perdón. ¿Qué diferencia hay entre esto que estamos viendo en gráfico de una hora y esto de aquí en gráfico diario? Si es que es lo mismo, si es que es la misma acción del precio. Es la misma. Es literalmente la misma acción del precio. Estamos haciendo lo mismo. Con lo cual, ¿qué podemos esperar de ese gráfico de una hora? Esto, esto. Es decir, esto y esto. Y si se forma esto, como se ha formado aquí, como se ha formado, o se está formando en cuatro horas, como se formó anteriormente en una hora y en otras temporalidades en este momento de aquí, ¿qué significará? Significará que el gráfico diario da esa continuación a la baja y que el precio en gráfico semanal puede volver a buscar ciertos niveles inferiores. Es simplemente fractalidad. Es simplemente análisis de los diferentes timeframes que nos ofrece cualquier activo. Así que, es un poco lo que espero para el SP500. Pasando ya a por el análisis de la última hora del oro. A ver, el oro se puso bastante bien. De hecho, muchos en Trading Lab aprovecharon esta oportunidad. Aquí se formó. Yo no pude aprovecharla porque no... Me lo perdí, sinceramente. Es así. Pero muchas personas dentro de la comunidad de Trading Lab aprovecharon este movimiento. En Trading Lab estábamos muy pendientes de que el precio llegara a estos niveles de aquí porque sabíamos que podíamos ver una reacción. Una vez el precio desaceleró, lo único que tuvimos que hacer es esperar a que girara y aplicar las estrategias. Y, pues, como podéis comprobar, hay mucha gente que, pues, está haciéndose el mes con este trade del oro. El oro es un activo que no me gusta demasiado porque lo veo volátil, entre comillas, dentro de que se mueve poco. No se mueve con claridad, en mi opinión, pero es cierto que, por ejemplo, forma un patrón correctivo y en vez de continuar se da la vuelta. Forma un patrón correctivo y en vez de revertir, continúa. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, dentro del oro, pero lo que me gusta del oro es estar pendiente de los extremos, de la parte inferior y de la parte superior. Por desgracia, estuve esperando como mes y medio a que el precio llegara a estos niveles y cuando llegó, pues, no pude aprovecharlo, ¿no? Pero, ¿en qué situación se encuentra el oro actualmente? Pues, en una situación de rango, prácticamente. No hay una clara... Tendencia no hay en gráfico mensual ni en gráfico semanal. Llevamos literalmente en rango durante 1.246 días. Llevamos cuatro años en rango. Más allá de la volatilidad alcista o volatilidad bajista, estamos en rango. El precio no termina de formar máximos y mínimos crecientes. Así que, ¿qué podemos esperar del oro? Más volatilidad. En este punto en el que nos encontramos, creo que el cierre positivo y fuerte de esta semana por encima de los 1.928, que es esta zona tan importante en la parte intermedia del último patrón del oro, creo que es determinante para poder ver si el precio va a ser capaz de escalar nuevamente hasta los máximos históricos o si volveremos a hacer lo mismo que aquí. Pues falta de fuerza, falta de volatilidad, tal, atacaremos para arriba, para abajo. En fin, ranguear como el que más, ¿no? no me gusta demasiado, como digo, no le veo mucho interés. El día de ayer cerró fuerte. Si el día de hoy continúa y forma una vela alcista, esto no es una vela alcista, me refiero a una vela que como mínimo ataque los máximos anteriores, los máximos del día de ayer, el nivel de los 1.962, confío plenamente en que el oro la semana que viene puede atacar estos niveles de aquí y puede volver a los 1.980. Ya veríamos si está preparado para los máximos anteriores, ¿no? Pero todo depende un poco de la fuerza porque si os fijáis, en ningún momento se ha formado un claro cierre. Aquí se ha formado una high test, aquí varias velas de desaceleración, aquí se rompió, pero la vela siguiente ¿qué hizo? Justamente la vela que hemos dicho que no queremos. Esta vela de aquí es literalmente lo mismo que estamos viendo hoy. Sí, luego el precio se levantó, pero ¿cómo se levantó? Pam. Se levantó una y para abajo. Estoy hablando de formar el día de hoy un cierre que nos permita atacar estos niveles pero no quedarnos aquí, sino atacar los máximos históricos del oro y esto se consigue a través de un buen cierre durante el día de hoy. Evidentemente hay muchos más factores pero el día de hoy es clave en ese sentido para el oro porque todo lo que no sea un buen cierre es repetir lo de aquí, lo de aquí y lo de aquí y es estar condenados a nuevamente, pues bueno, poder volatilizar un poquito más para arriba incluso pero volver a testear la zona inferior a los 1940-1938. ¿Vale? Entonces vamos a por el análisis del euro dólar de hoy, el análisis de la última hora del euro dólar y bueno, está formando literalmente lo mismo que el DXY pero al revés, más o menos, a grandes rasgos. estamos llegando ya a un nivel muy interesante porque no solo representa una zona de soporte el nivel de 1.05-057 sino porque también representa el inicio del patrón de cuña y está habiendo desaceleración llevamos ya tres semanas de desaceleración podríamos decir oye, esto es positivo para haber un buen rebote yo creo que no ¿por qué? pues porque la convergencia de puntos tan importantes en este nivel y el hecho de que ya llevamos pues literalmente llevábamos vamos a calcularlas llevábamos una caída de el 7% en 10 semanas es suficiente como para entender vale, después de un pulso viene el pullback y en un nivel tan importante de soporte puede venir un pullback pero es que el precio sí, sí, está desacelerando mucho pero no tiene que pensárselo tanto porque ya hay argumentos suficientes como para esperar ese pullback entonces, si se lo está pensando tanto es que hay mucha gente que espera este pullback pero hay mucha otra que va a saco a hundir el euro dólar entonces, ¿esto qué representa? representa que independientemente de que el precio pueda levantarse un poquito desde estos niveles de aquí si es que llega a levantarse que ni lo sé ni me importa lo más probable es que rompamos los mínimos anteriores y volvamos a situarnos por debajo de esta zona por debajo del último gran mínimo de este 2023 en el oro que es el nivel en el euro dólar perdón que es el nivel de 1.04484 es esta línea de aquí este nivel de aquí alcanzado la semana del 2 de octubre es el mínimo de este año del oro dale con el oro del euro dólar porque iniciamos el año en esta semana de aquí hicimos un mínimo luego ya entramos en este patrón de cuña y hemos llegado al mínimo de este año en el euro dólar hace dos semanas pues creo sinceramente que este año romperemos este mínimo y más pronto que tarde porque como digo independientemente de que pueda formarse un mini pullback creo que la falta de rebote desde estos niveles de aquí es suficientemente preocupante como para entender que el precio tiene ganas de seguir cayendo así que nada lo voy a dejar por aquí no me quiero enrayar mucho más quería hacer un análisis general del mercado comentando las noticias importantes que íbamos a ver durante el día de hoy y repasando activos pues como el euro dólar y el oro que no los toco tampoco de manera diaria espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos el próximo vídeo adiós